Vamos a cortarla. Vivieron, amaron, sufrieron, ganaron y perdieron. Sus vidas están llenas de virtudes, defectos y secretos. Entre alegrías y tristezas, construyeron experiencia y sabiduría. Y hoy, nos cuentan sus historias. Los espero en He Vivido. He Vivido, hoy a las 20, solo, en Telefe Noticias. Nuestros Héroes es un proyecto de Telefe Noticias para homenajear a perpetuidad a todos los combatientes de Malvinas. Nos propusimos crear el banco de testimonios de vida de todos los soldados excombatientes. Ellos merecen ser conocidos, reconocidos, escuchados y respetados por siempre. Nuestros Héroes. Muy pronto. No te vayas, no me olvides, te escuché decir... ¿Tu pelo resiste el daño del verano? Invitamos a Majuta a comprobar que el nuevo Dab deja el pelo más fuerte y resistente incluso en el verano. Después de peinarlo reiteradas veces, el pelo tratado con Dab muestra 97% menos de quiebre. Pelo fuerte con el nuevo Dab largos, fuertes y flexibles. ¡Hola, todos bienvenidos! ¡Es un placer estar compartiendo esta hermosa pantalla! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué linda! Se está por estrenar una película que tiene que ver con un meteorólogo. ¿A usted le pasa que la gente lo odia? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¡Rafa, Rafael Ferro! ¡We love you, baby! Yo me asusta, me asusta, me asusta el infantito. Ahí, ahí, aguante. Ahí, sostengo. Noche, trago, Wisconsin, pensado. ¡Vale! ¡Muy mal! Hoy, cortá por lo sano. A las dos y media de la tarde, por Tiles P. En BA le buscamos la vuelta para que ahorre siempre. Tres por dos en vinos y champañas. Además, segundo al cincuenta en galletitas, salsas listas y más. Pollo congelado de kilos, ciento sesenta y nueve pesos. Encontralo en vea y en vea.com.ar ¡Estás sabiendo bien! Kevin, una línea con estilo. Perfume para cada hombre. Kevin, para momentos auténticos. Perfume es Kevin. Encontraros en las principales perfumerías del país. Esta es la historia de un hallazgo que no nos deja de sorprender. Cicatricure. Un poderoso gel que desvanecía cicatrices y estrías. Pero Cicatricure escondía un secreto. Sus poderosas propiedades anti-envejecimiento que dieron origen a Cicatricure crema anti-edad. Para reducir arrugas y líneas de expresión. Su fórmula contiene el activo más innovador de los últimos años. Millones de mujeres ya notaron los efectos anti-edad. Cicatricure línea anti-edad. El hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Mientras se disuelve, Supradin quiere tocar un tema muy importante. ¿Te hacen falta vitaminas? Supradin tiene una fórmula completa de vitaminas y minerales que te ayudan a disfrutar con energía el ritmo de tu día. El Anc, le sacamos a Banker la B de burocracia, billetes, bajón. O sea, queda lo mejor de los bancos y se va a lo peor. Uh, ¿y yo me quedo? No, 001288983000277495. Bueno, bueno, bueno. Disculpame, ¿yo estoy? Acá, acá, al pie de la promo. Ah, no, letra chica, te fue este. Decime que yo estoy. No, Cajero, olvidate. Banca telefónica. Presione uno si no estoy. Y dos. ¿Y yo estoy? Sí, vos y cualquier cuerpo. No, 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 acá. Si yo estoy. Just no, vos no, Fira. Con Anc, pagás escaneando todos los QR. Tenés chances de reintegro en cada compra. Pones todos tus bancos en una misma app y hacés que tus finanzas sean mucho más simples. Casancreme Intenso está hecho con la receta preferida de los argentinos. Por eso, discutimos si es perfecto para ese librito que es un bestseller. O perfecto para ese pan de masa madre que te pasaron en dato. Discutimos si es para ese desayuno donde hay que tirar una bomba. Chamor, ¿cómo te ves viendo en Kiribati? ¿Quiere qué? O para esa merienda que te levanta hasta el día más pesado. Casancreme Intenso. Con más textura y más sabor. Lo único indiscutible en un mundo donde todo se puede discutir. Club VIP Automag presenta, pasador Automag. Hacete VIP, sumate al Club VIP. Llevate lo que quieras, pasando como sea los mejores... Hacete VIP y sumate a un club lleno de beneficios. A veces tenés que decir no. Así que cuando decís sí, significa mucho. Kinder Chocolate viene en pequeñas porciones con mucho sabor. Perfecto para cuando decís sí. Kinder Chocolate. Pequeños momentos que significan mucho. Creer que vos no estás en riesgo puede ser un riesgo. El colesterol alto y la hipertensión pueden poner en riesgo tu salud cardiovascular. Ante alguno de estos factores, consulta a tu médico. Unas pilinetas al día contribuye a la prevención de accidentes cardiovasculares. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga. Yo lo cuido con Megasistin Max, que te ayuda a estimular el crecimiento, aportándole fuerza, volumen y brillo. Y contribuye a detener la caída del cabello. Megasistin. Salud y belleza desde el interior. Pareciera que ya está todo hecho, pero todavía hay que hacer. Hay que hacer máquinas más eficientes. Hay que hacer bollas que aprovechen la fuerza de las hojas. Hay que hacer lomos de burro que iluminen ciudades. Hay que hacer más turismo alternativo. Hay que hacer vanijas que te avisen que te olvidaste de algo. Hay que... ¡Ey, espere! ¡Vamos de a uno! Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Renú Alaskan. Hecha para los que hacen. En tus desayunos, Nutella combina con tostadas, combina con medialunas y con sorpresas. Y está hecha con ingredientes de la más alta calidad, como avellanas y cacao. Tus desayunos combinan con Nutella. Mañanita presenta pasos para preparar un buen mate. Paso 1. Paso 2. Igual que el paso 1, pero con la pierna izquierda. Así es, Mañanita. Fácil de tomar desde el primer mate. Hay muchas fuentes de energía. Están los que se recargan con una ducha helada y los que saben que está en un anillo. Cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega Vagó más activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudará a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagó más. Más voz. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive. Que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cámbiate a SIF Bioactive. Y ahora, proba los nuevos sabores limonada. Del viernes al domingo en Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad en insecticidas y marcas de capilares. Y 50% de descuento en la segunda unidad en cereales, legumbres, conservas de verdura y marcas de hierbas. Además, 2x1 en marcas de pañales. Jumbo te da más. Sisterland, la nueva colección de fragancias de Benetton. Y ahora, descubrí Bluneroli. No, no, no. Despacito, despacito. ¿Vamos a la plaza? ¿Eh? Vamos a probar los nuevos patines. Nuevo Epoblos VL. Su fórmula multiacción regenera la piel actuando en todo tipo de heridas leves. La vida está llena de momentos para usar Epoblos VL. ¿No sabés una foto? ¿No te va a dar? Ponélo en un buen filtro. Es decir... ¡Vamos a la plaza! ¡Vamos a la plaza!